Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Emig de Pérez Guillén. Soy la encargada de la sala de lectura Al Aire Libro, ubicada en la colonia Motobata, municipio de Mixquiawala de Juárez Hidalgo. En esta ocasión me uno al festejo de la niña y el niño con la lectura Gracias, señor Viento, el autor Eduard Manciu, con la editorial Fondo de Cultura Económica. ¿Qué es este trozo de papel? ¿Y estos dos? Aparece uno más y tenemos tres. Había uno, dos, tres, y ahora siete veces. Pero, ¿a quién pertenecerán? ¿De quien los encuentre primero serán? ¡Sí, yo los encontré! Dijo un pollo enmascarado, que rápidamente, en disfraz, lo había transformado. Espera, gritó un pez. Estos trozos de papel, con cuidado yo los recorté. Pero el papel yo fabriqué. Desde el aire lo lancé. Luego el pez los recortó. Y el pollo en trozos se encontró. Trajeó un pájaro en pleno vuelo. Yo encontré la madera con la que el pájaro el papel fabricó. Luego el pez lo recortó. Y el pollo en trozos se encontró. Dijo el caracol contento, que venía a paso lento. La rana llegó brincando, anunciando con fuerte voz. Yo descubrí el árbol del que la madera salió. Madera que el caracol cortó, con la que el pájaro el papel fabricó. Luego el pez en trozos los recortó. Y el pollo los encontró. Pues les tengo una noticia. Sigó el viento divertido. Yo soplé con gran fuerza para sembrar la semilla de la que el árbol brotó. Así compartí con todos el árbol que la rana descubrió. La madera que el caracol cortó. El papel que el pájaro fabricó. Luego el pez en trozos recortó. Y el pollo en disfraz lo transformó. El viento, muy decidido, a todos invitó. A soplar, soplar y soplar junto con él. Hasta que, el último soplido, volaron tan alto los trozos de papel. Atrápalos, son tuyos. Transformalos en lo que tú quieras. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!